medida para introducir fluoruro en el agua potable de Portland, que podría también impactar a residentes de ciudades aledañas como Gresham, está creando gran polémica entre los que se oponen y los que están a favor. Dele Hernández salió a entrevistar a un dentista para darnos más información en cuanto al tema. Así es, Roxy, hablamos con el dentista quien resaltó los beneficios del fluoruro en cuanto a la salud dental, pero aún así hay un movimiento grande en contra de que se implemente esta medida en Portland. A diario el dentista Abel Ahumada Laniz atienda pacientes que padecen de caries y dice que una de las mejores maneras de prevenirlas es el fluoruro. El fluoruro tiene un beneficio tremendo en la comunidad, es una ayuda extra que se nos da para poder en la prevención de las caries. Hay tantos niños, especialmente en la edad de preescolar, que sufren de muchos dientes que se han picado, que se pican y se beneficiarían con este ingrediente de fluoruro en el agua. Pero no todos creen que la fluorización del agua potable en Portland sea la solución para mejorar la salud dental. Con pancartas que dicen no envenenen nuestra agua, los críticos han creado un movimiento grande y vocal, argumentando que el fluoruro es un químico peligroso que ha sido vinculado con problemas de salud como el cáncer. El fluoruro se encuentra en muchos lugares, se encuentra incluso hasta en el aire, lo respiramos todos los días el fluoruro, pero no es en cantidades óptimas que ayudan para para poder minimizar las caries. Está como la sal, por ejemplo, este la sal, pues puedes ponerle un poquito de sal a un platillo, pero si no es lo suficiente, no te vas a ver bueno. Al igualmente con el fluoruro que se va a agarrar en el agua, se agrega las cantidades óptimas para poder ayudar a minimizar las caries. Eso yo lo veo aquí en mi clínica, lo veo todos los días. Niños que viven en comunidades donde se han utilizado el fluoruro tienen menos casos de caries. Los dientes son más resistentes a las caries. Y se ve, y es obvio. Se ha intentado introducir fluoruro en el agua potable varias veces en el pasado, pero estos esfuerzos han fallado. Se espera que el Consejo de la Ciudad de Portland vote en cuanto a la propuesta esta semana y si es aprobada, se implementaría en el 2014. Regresamos contigo, Roxy.